histórica y muy dolorosa lucha y al dolor que viven los familiares de personas desaparecidas, como lo dijo la senadora Mora, tenemos un claro ejemplo en Doña Rosario Ibarra de Piedra, que encabezó esta lucha desde los 70s, y creo que sí, por cualquier motivo, esto es un tema doloroso. Pero hay que recalcar que el gobierno actual ha estado trabajando para llevar a cabo un registro nacional eficiente que permita medir la realidad de las desapariciones, para que las instituciones puedan destinar los recursos materiales y humanos para que haya resultados. Las familias y los familiares tienen derecho a la verdad. Pero hay que recordar que no sólo es una facultad del gobierno federal, sino que las fiscalías estatales tienen la responsabilidad de buscar y tienen que investigar los delitos del fuero común y tienen áreas especificadas. Es responsabilidad mayor de las entidades, entidades que han tenido graves problemas como Guanajuato, como Tamaulipas, como donde se… Chihuahua, donde se originaron la mayor parte de las tragedias en este sentido. Quien investiga realmente son las fiscalías estatales y creo que entre todos tenemos que colaborar para que todas las autoridades y todos estatales y federales concentren datos y podamos entre todos llevar justicia a quien lo merece. Gracias.